... La pared es un amigo, la gente piensa que la pared es difícil... ...sobre todo los tenistas, yo también que vengo del tenis... ...tanto el tiempo haciendo botes pronto que si volé... ...que no quieren sacar nada la pared... ...la pared es muy importante porque al final... ...al dejarla te dejan rebotes que te quedan bastante fáciles... ...para atacar la bola... ...entonces hay que tratar de jugar... ...cuando la bola te viene profunda... ...jugar bastante con la pared... ...y no hacer tanto bote pronto porque ahí estás... ...más incómodo para jugar... ...entonces mejor dejarla pasar la pared, jugar más tranquilo... ...para eso hay que entrenar la pared... ...y acostumbrarte a jugar con la pared, evidentemente... ...pero para eso tiene que estar en uno mismo... ...en decir, venga voy a empezar a jugar con la pared... ...y practicarlo.